¡Oh, no! ¡Tad y su canto nocturno! ¿Y qué hay de nuestro sueño nocturno? Tal vez este croar sea solo una etapa y crezca y lo supere. Eso probablemente sea lo único que él no supere. ¿Dónde está Naranjita? Se acostó temprano. Estaba cansada de perseguir a Tad. Vamos, chicas. Pensamos en una forma de hacer que se duerma. ¿Leche caliente? No, eso no. ¿Una manta? No, olvídenlo. ¿Una canción de cuna? Espera, ¿qué dijiste? ¿Canción de cuna? Cantarle una canción de cuna a una rana. ¡Me gusta! ¡Sí, buena idea! A dormir, mi ranita, deja ya de engloar. Dulces sueños, mi ranita, cuando te dormirás. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué está? ¡Vamos! ¡Avamos! ¡Avamos! ¡Suscríbete al canal!